también en la segunda semifinal se jugó un partido con algunas fricciones que son normales dentro de un encuentro semifinalista pero que no pasaron a mayores auto chevroles de uniforme morado y gimnasio platino de uniforme blanco lo dieron todo para lograr el cupo a la final el primer tiempo se fue en blanco para los dos equipos ya en la etapa complementaria en el minuto 12 llegó el gol de andrés el pilón ropero número 11 que pone a ganar a gimnasio platino seis minutos más tarde se produce esta mano en el área de gimnasio platino el árbitro de goberto quintero pita como pena máxima el cobro lo hace el goleador juan carlos sin 60 luego de esta acción se presentaron otras oportunidades de gol que no llegaron a concretarse por ninguno de los dos equipos con este marcador de uno por cero termina la segunda semifinal la victoria para gimnasio platino que gana el cupo para disputar el campeonato el próximo domingo un partido bastante rendido del primer tiempo hubieron opciones de gol pero ninguno pudo contratar en el segundo tiempo un tiro de esquina que se entre y mi compañero pilón pues pudo cabecear con un gol efectivo gracias a dios somos segunda vez que llegamos en este torneo en el 20 de julio a la final el año pasado quedamos campeones aspiramos que este año también sea lo mismo partido muy duro los equipos acá ya no van nada por perder eso si vos te diste cuenta de todo el partido 1-0 y eso era partir de vuelta con opciones para ambos equipos el escenario se encuentra en muy buen estado y pues gracias a cada organizadores el fútbol se ha mantenido acá en este en este escenario la final se jugará el próximo domingo entre los equipos los pelados y gimnasio platino en la cancha del barrio 20 de julio